Bueno, nosotros estamos trabajando, socializando con la gente del campo y con nuestra jefa política, que es Felicita Mendoza. Estamos trabajando conjuntamente con ella y más con ella. Y todos los tenientes somos los ojos de ella, del gobernador y de todas las... de aquí en la zona de Chónimos. O sea, nosotros sí, en las tiendas, porque nosotros somos parroquias y estamos trabajando en imprecio, en control de caducidad y más en los permisos de funcionamiento. Sí, nosotros sí tenemos reunión con el gobernador y con la jefa política, que es nuestra jefa de nosotros. Nosotros tenemos reunión, tenemos mesas técnicas con distintas identidades de nuestro cantón. En lo que es en seguridad, seguridad también, porque allá en Chón, en la parte que nosotros estamos, hay bastante inseguridad y bastante... y lo otro también es la empresa eléctrica, con la CENEL. En nuestros campos, en las campiñas, hay deficiencia de luminaria, estamos haciendo gestiones para la luz, cables, postes, y ese es nuestro trabajo también con ellos y con el Ministerio de Salud. Sí, nosotros siempre lo hacemos eso, siempre lo hacemos con todas las instituciones, puede ser con el bombero, con las brigadas, los brigadistas. En nuestra zona hay policía y militares. Siempre nos reunimos eso, cada semana, cada quince días, siempre cuando se presenta más una ocasión. Más bien ahorita, que es una fiesta de Chón, tenemos que estar ahí en mesa técnica con ellos, coordinando para trabajar con ellos, a ver cómo se puede hacer, con brigadistas, policías, militares, y todas esas entidades que trabajan con nosotros. O sea, hasta ahora estamos trabajando bien, con nuestro presidente, con nuestro cantón, estamos trabajando más comunadamente, bastante, y con la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!